Hola amigos, bienvenidos al cuarto, tercero, sí, al tercero episodio de Far Cry 4 Como os dije en el episodio anterior, he arreglado el problema del mapa, o eso creo Y nada, vamos a ver... ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en lo alto del campanario ¿Os acordáis que hackeamos con nuestros poderes la torre esta? Y bueno, aquí estamos, en el campanario ¿Veis? Hay un par de tesorillos por ahí Y por aquí hay una nota azul o algo de eso, pero bueno, pasamos de ello Vamos a seguir con las misiones Vamos a la tirolina Si me deja, claro Ahí vamos ¡Uy, niggas! ¡Que me pongo encima, que me pongo encima! Casi Y bueno, aquí hay business Es que sí, no veo dónde va la flecha, no Como que este será el malo Vale, te iba a decir, esto va a ser un evento en plan de estos que hay random por ahí ¿Se está haciendo de noche o qué? Parece que sí Serían alegrados a sueldo por uno Vale, guay ¿Qué os estaba diciendo? Eso, pues que se abrió una secuencia de... O sea, que efecto más guapo, ¿no? Se está poniendo todo así oscurillo verde Pues que se inicia una secuencia de audio cuando completamos la misión Pero como corté el vídeo, pues no lo visteis Pero vamos, simplemente, nada Dice que tenemos que ir a buscar un tío Para seguir haciendo misiones, básicamente Y nada ¿Qué pasa aquí? ¿A quién me estáis pegando, cojones? ¿Sería el enemigo que había notado? ¿Qué cojones? Pero que te pase en la puta cabeza ¿Está loca? ¿Se te ha ido? Sí, hombre Para que me miedas en salva por el culo, ¿no? ¿12.500 crosscals? Bueno, pues agradece, pero vamos Diré a ti ya que pare Porque es que no vais... Lo que me habéis dado Os lo podéis quedar para comprar balas Porque no veas A ver, el mapa Ahí está Podemos ir a donde tenemos que ir ¿A la aldea? Ah, recoge esta entrada del diario Para saber más sobre Mohan Gale Ah, pues aquí también había otra Retirado Destruye este cartel de propaganda Y borra las mentiras de Pagan Main Pues eso es lo que nos hemos olvidado por ahí Recoge los suministros desperdigados Para ser adorada por este encargo Bueno, pues vamos a ir ya Ya que estamos... Creo que estamos cerquita Vamos a poner un marcador A ver Un marcador aquí Estamos a 100 metros Sí, podemos ir Con esa puta tía que vuelva ya a la cocina Porque, madre mía Uh, esto es gratis Despellejamiento de monos Vamos a subir aquí arribita Uh, qué guay, tío Me gusta mucho la administración de este juego, eh Bastante, además Asistencia requerida Asistencia requerida de inmediato Espera, espera Eso de inmediato puede esperar un poco Ya, ya Te oigo, te oigo Recibido Oye, la senda dorada La senda dorada necesita suministros Un 20 Consigue un supuesto de la zona recogida Y dáselo a quien más lo necesite Lo acepto Lo acepto Vin, ¿eres tú? No Aquí no hay nadie Que sepa Soy Ajay Maldita sea Demasiado tarde ¿Quién eres? AJ Gale ¿Y tú quién eres? AJ Gale El líder de los majones Pich AJ Vale, sé quién eres Soy Gopal De la senda dorada Nos vendría bien tu ayuda Pues venga Mi unidad entrega suministros A la causa Pero escasea el personal El ejército real Está reabasteciendo Tropas en la zona Te envío las coordenadas De los puntos de entrega Recoge los paquetes Antes de que el ejército Se haga con ellos ¿Qué hay en los paquetes? Yo Yo no sé Solo soy el mensajero Ahí droga, ¿no? Uy, uy, uy Que vamos rapando Empieza el business Los peos rabiosos Son tu problema, hermano Yo vivo por la causa ¿Y aquí qué hay? Espérate, espérate ¿Esto qué es lo que es? Peos rabiosos no Pero aquí un icono Que va a... ¡Ah! Tío, puta Dale a la F Dale a algo Mátalo ¡Mía puta! ¿Lo habéis visto? Se ha lanzado al cuello El águila ese De los cojones A ver Esto ¡Uh! Vale, esto es una ametralleta ahí Poderosa Esto es un nido de... ¿Cómo se dice en la guerra? Un nido de ametralladora, ¿no? Tuyo Vamos allá Creo que por este camino de aquí Lo mismo llegamos A alguna bifurcación Y ese águila de los cojones Me ha reventado Creo que por aquí no es Así que vamos a tener que hacer Un poco de... Exploración foránea Puta águila, mano Me ha reventado Bueno, aquí tesoros Los pillamos Si nos pilla de camino Los pillamos Aquí tiene que haber un cartel Propagandístico de estos, ¿no? ¿Qué dice? A este Vale, pues ya sabemos lo que significa la E Es que hay muchísimos tesoros, tío Esto como que no... Como que está aquí tan solo, tío No hay nadie que lo proteja Ni nada por el estilo Pues me lo llevo todo ¿Es gratis? Pues es gratis Siempre me cuesta muchísimo encontrar esta cajita Y mira que fácil La arma única Stormer ya está a la venta en la tienda Vale Se agradece Vamos en carretilla Vamos para allá Vamos andando porque En cosi y en quad Yo no me... No me avío No sigo pensando en el puto águila ese Que a mí no es reventarnos Eso nos pilla en medio de un combate ahí foráneo Y... Adiós, muy buena A ver, parece que es por aquí Hay que hacer un poco de escalada Me gusta, me gusta la escalada ¿Esto qué son? Cerdillos Tapires Estos son tapires Pero aquí hay otro que te he visto ¿Vuelen de un golpe? Pues de puta madre A ver, ¿es un tapir o no? ¿Gresa? Sí Tapir mal hallo Bueno Bolsa casi llena No pasa nada Ahí iremos a alguna tiendecilla Cuando volvamos a la ciudad Esto no... Eso sí que no voy a coger Tengo el primer paquete Un paquete Voy a mirar si este tiene aquí Pocos de visiones Puedo crear algo A ver, vamos a crearlo Y nos quitamos de en medio cosillas Puedo crear... ¿Qué puedo crear? ¿Esto? ¿Pistolera? Ah, vale Pues guay Pues ya puedo llevar otro arma De puta madre Y vamos a pillarnos de aquí Estos tesorillos Claro es que al abrir tantos... Tantos cofres de estos Pues tenemos el inventario un poco lleno de mierda Pero bueno Vamos a subir para arriba, ¿no? Creo que hay que subir para arriba O yo voy a por lo menos... Yo por lo menos voy a subir Vale, es muy easy No se pierde nada Está muy guay que se pueda jugar así en la nocturnidad, tío Los efectos de... De estos son guapísimos Hasta allí ahora Pues vaya, para allá vamos No, eso no Ahí para arriba Como no te hace mucho daño Por lo menos aún no me he hecho daño Pues... Sorry que se vi Aquí no hay enemigos, ¿no? No, no parece que haya ninguno Vamos para allá Esos puntos azules son aliados Aquí se dan las ofrendas a este... A este espíritu poderoso Vamos a ver así ¿Esto que son? ¿Lobos? Yo no quiero operarme con los lobos, la verdad No quiero operarme con vosotros Los que tenéis que reventar Esta arma es brutal Vale, creo que no son lobos Son perros De hecho No te matas No quería, pero vamos Si os ponéis tontos Pues os despelleo Y lo vendo todo después Ya se ha hecho de día Vamos a darlo Ya estoy lleno Esto sí puedo llevármelo Porque ya tengo uno No, no puedo buscar Porque la bolsa está llena Pues qué putadilla A ver, vamos a ver Qué tenemos en la bolsa Eh... Colección Bolsa 30 de 30 Ya ves Tenemos muchísima mierda Pero muchísima mierda Me convendría Venderlo todo La verdad Pero bueno Otro puto lobo No puedo saquearlo, ¿no? Bueno Voy a tirar esto Voy a tirar esta cosa de aquí Que es una botella de aquí Esto mierda Y esto también es un poco mierda Pero bueno Vamos a dejarlo Voy a ir tirando Y el de lobo De lobo gitano Esto lo quitamos Y por aquí adentro estará Lo que necesitamos ¿Es para coger dinero? Bueno Aquí está Vale, pillamos el dinero Vale, los tengo todos Volvemos rápido a los paquetes Ahí voy Ya estoy yo allí ¡Buey! Rápido es rápido Solo tengo una velocidad Aquí voy ¡Woo! ¡Wow! No ha explotado Así que no pasa nada Hemos llegado a la 11 de rápido Las cosas como son Vengo con los suministros Gracias AJ Me aseguraré De que queden en buenas manos Déjalos en la puerta ¿No puedo entrar? Preparamos una operación De alto secreto Órdenes son órdenes Que me cuelo por aquí, ¿eh? No puedo dejar entrar a nadie Cata, no te rayes Y dame la experiencia Que vamos a irnos Oh, puedo subir mi habilidades Guay ¿Esta habilidad cuál es? Pulsa F desde debajo De uno o dos enemigos En con esas a la que pueda subir No, eso no Realmente tengo un punto Pues... Vamos a ponernos Por ejemplo... Por ejemplo... Herramientas de reparación Aumenta notablemente La cámara mostrará Los objetos coleccionables Para ponerles un marcador Eso yo creo que no, ¿no? Pues esto sí Un poco más de salud Siempre viene bien Vamos a usar lo que iba a decir El mapa para ir en viaje rápido Hacia donde tenemos que ir Creo que hasta aquí ¿Vejar rápidamente a este lugar? Pues sí Un poco sí Los encargos de caza Proporcionan cosas guays Es lo que me ha dicho ¿Has visto la senda dorada? Cartera casi llena Pues sí, ahora tengo que ir Voy a tener que ir Comprar algo Y luego... A ver Guaridas comunitarias Recuerda que las guaridas Son espacios comunitarios Que comparten todos los miembros De la senda dorada Debes dejar la guarida limpia Y recogida para los siguientes soldados Todos tenemos que colaborar Y ayudar Y lo más importante Si te llevas algo de la senda La tienda debe dejar dinero Para cubrir el gasto De los objetos Longinus nos ayuda con suministros Pero debemos pagarle No somos una organización benéfica Y los suministros son escasos A Longinus tengo que llevar con él Que es lo que os dije antes Habilidades otra vez Estaba un poco con delay Mantenga para comerciar Vale, pues aquí podemos comprar cosas Eso no tengo sitio para llevarlo Así que... Lo que voy a hacer es... Comprar Nueva arma desbloqueada Storm Scorpion Comprar Vamos a comprar Salir con tibala No Giringuilla no Oh, salir con tibala En verdad puedo comprarlo Así que vamos a comprarlo Y armas Vamos a pillarnos alguna arma Tengo únicas Esta está desbloqueada Joder, 290 Tío Pero tiene minta de ser molona Dos manos Subfusil Precisión Daño Alcance En realidad puedo comprarla todas ¿No? Porque tengo 500k De Kledabs Pero bueno Puedo pillar también Vamos a pillarle un arma Tengo por ahí otro espacio Para llevar Por aquí La MS-16 Me encanta Pero tengo que hacer más misiones de campaña Esta arma me encanta Me encantaba en el 3 Es brutal Y esto El SVD creo que es un fusil de francotirador Consilenciador ¿No? O un fusil de francotirador automático O semi-automático No entiendo muy bien yo Cómo categorizar las armas Pero Pero yo Yo me entiendo Y creo que ustedes también me entendéis Si lo digo De una mano Solo puedo pillarme estas Las voy a comprar creo Y voy a comprar más Para conseguir estas armas gratis O bien comprarlas ahora Es que ve Es que me dicen que no la compre Cojón Me dicen No la compres Que te la damos gratis Pues entonces Voy a pillarme de las únicas Y a comprar estas Y a tomar por culo Comprar No se puede comprar Fondos insuficientes para comprar estos objetos Pero si tengo 500 Claps Calaps Tengo 500 Tengo 500.000 ¿No? Esto vale 290.000 A ver Que falla en mis cuentas Ah vale 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 Tengo 191.000 Esto es otra cosa Entonces que soy retrasado Entonces no vale No pasa nada Voy a vender todas las mierdas Estas que tengo Ventas rápidas Si Hacemos sitio Ahora podemos comprar Por ejemplo A ver Hay mapas aquí Lugares del sur Máscaras del sur Objetos del sur Todo del sur Botines del centro Botines del noreste Es que en realidad No voy a hacer estas cosas Voy a pillarme simplemente Algún arma que lleva por aquí Guay Esta no puedo todavía Pero si puedo llevar el arma de elefante Aquí por ejemplo Está muy guay Y voy a comprar algún arma Por eso Para no ir Para no tener Tal vez el problema de antes He pillado alguna que haya por aquí Guay Guay o esta misma ¿No? Esta es un poco mejor ¿No? Si esta es mejor Bueno Compro esta Comprar Haceros compatibles Si la compro Si podemos aumentar el cargador Por ejemplo Y la voy a sustituir por esta Ah vale Esto es para solo una mano Vale Eso es para solo una mano Joder Es que esto es lo que me molaba a mi Tío Bueno Igual Lo sustituyo por esto Y le puedo mejorar ¿No? Personalizar La pintura No hombre Pero lo que es el cargador Ampliado Si Y la mirilla Punto rojo Pues también ¿Se puede mejorar aún más todavía? Ah Ahora se puede añadir Vale Pues lo añado No se puede usar ¿Por qué cojones? Puedes añadir más accesorios a esta arma Debes quitar alguno antes Pero si ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? El cargador ampliado Vale Pues le quito el cargador ampliado Le pongo la mira Perfecto Voy a ir con esta arma Pues por lo que os dije En otro episodio Porque quiero usar Las armas que Las armas que me dan No las armas únicas O sea Quiero comprar mis armas No usar las que hayas por ahí Porque hay un cartel de estos ¿Dónde está? Que está aquí dentro mi tío ¿Un cartel de publicidad? Ah, bueno Tengo que usar esto Es verdad Diario de Mohan Gale Uno más para la siguiente recompensa Vale Es verdad Que será también diario Ok ¿Y esto es para Guardar la partida en tuyo? Bueno Para dormir Nah Cancelamos Aquí no se duerme Que somos Pussies Vamos a ver ¿Qué misión tenemos que hacer ahora? Tenemos que hablar con El Dindungis ¿Habilidades nuevas? Tenemos un punto de control de esto Pues vamos a ponernos Sufrir menos daños por fuegos y explosiones Que a la larga Nos veremos beneficiados de ello Casi seguro ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otra misión, ¿no? Ah, no Esta es esta mujer Esta bellísima persona Pues ¿Qué tenemos que hacer? Ah, hablar con el Dindungis Joder Es la L del mapa El Dindungis Poderoso Y creo que aquí puedo plantar cosas En este juego, ¿eh? Por la descripción que me daba por ahí Una de las mejoras Abrimos con Dindungis Vamos a Dindungis Está a tomar por culo Y eso es el carajote, ¿eh? A ver Dindungis Joder Que se va a tomar por culo Está aquí Con los Dindungis Nos vamos a tirar desde aquí Como buenos machos Vamos a ir para allá A ver Esto se usará como en el 3 No sé cómo se usaba el 3 Así que Vale Esto para moverme Vale Tiene los controles invertidos De tirarnos para adelante Y toda la pesca Pues qué guay, ¿eh? Un detalle Esas personas que se dejan Estas alas lentas por ahí Para que gente vaga Como nosotros Lo usemos Es que llegamos En un prisplín En un prisplín No sé cómo de grande es este mundo Si es según Como el mapa No parece que sea muy grande Pero Bonito es, cojones Bonito es A ver Podríamos aterrizar ahí En modo experto Lo he hecho bien, creo ¿Eh? A ver Aquí Business Claro, es que Le dan por disparar Así en un modo Como si se le fuera La vida en ello Vamos A ver Lindungis ¿Qué me cuentas, hermano? Hola Sí, joder Bienvenido a mi iglesia Tu iglesia es bolona Mi iglesia dejo de la iglesia Sí, joder Es como una puta cabra, negro De los ancianos me dijo No llores Mira el león De la tribu de Judá La raíz de David Que ha vencido Para abrir el libro Y sus siete sellos Es el salvador Nuestro salvador Ha vuelto convertido En un león Un guerrero Así Que me puse a pensar Cuando el hijo de Dios Renazca ¿Qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese Para romper los siete sellos Y dar comienzo al rapto Lo hará en forma de león Sí Joder Y un león Necesita dientes ¿Qué arma elegiría Jesús? La negra ¿Pero enteronomio? ¿32-47? ¿Por qué no os esco sabana? ¿Más es vuestra vida? Estás como una puta regadera Proverbios 19-11 ¿La cordura del hombre Detiene su furor? ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado! Loquísimo Está guay, está guay Este tipo de personajes ahí Que se despa la puta pelota Porque cada arma es Una Biblia Cada bala es Un sermón Y por cada torre de radio Que liberes De las mentiras De Peygam Te daré algo Un premio Es la voluntad de Dios Amén, hermano Toma Esto Es por la primera Gracias a cabeza ¡Están atacando Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! Sabal, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Aléjate! ¡Uh, uh, uh! ¡Business! ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio! ¡A toda la creación! ¡Sí, comed! A ver, ya podéis ir a la tienda de comprar munición Vale, eso ya... Eso ya creo que lo tienes ya aprendido Aquí uno nota Mi querida hija Solo quería escribirte antes de que te fueras a tu primer destino En el puesto del bazar de Kilana Estoy muy orgulloso de ti Y en el fondo tu madre también lo está A pesar del miedo que se siente Pero quiero que recuerdes que tu propósito en la vida No es satisfacer nuestras expectativas Voy a destinar un nuevo lote de Rashi Para esta ocasión Y pienso llamarlo Padre Orgulloso Y a tus cámaras de la senda dorada Que el viejo Isha les enviará un buen pedido en breve Tu padre El puto loco ¿Se lo puedo pillar? No Ok Ah, coño, que tengo un tiempo ahí para ir a Vanapur Vale, vale, vale Go, go Enivis, go Pitch Vamos para allá Ojalá pudiese recordar los viejos tiempos, AJ Tu madre y yo Y tú en sus brazos Días inolvidables Ella nunca había sido tan feliz Y puedo decir Hago caso Teníamos grandes planes No solo para nuestra pequeña familia También para Kirat No puedo entretenerme ahí, chavales Lo siento Hecho de menos de tus días A ver en el fuego terro Lo intenté, de verdad Este sitio es una ruina No te dejes arrastrar por el AJ No te envío Iswari aquí para esto Lo tengo aquí Pues reviento, hermano He puesto en modo esto automático Porque cuando vamos conduciendo Te digo en serio Que es una puta mierda Se peta el juego Cosa mala, chaval Vamos reviento Vamos allá Vamos por culo Y el postre de aquí Hace un poco de oversteck Hostia, se estaba emitido dentro de la tierra A eso la vez luz invertido A ver, poquito a poco Aquí ya se Hay que bajarse Vamos para allá Ya saben que vienen Vamos Que vienen Cuando han tenido Me cago de puta madre Estoy aquí, chaval Dime qué hago ¡Pierda! Agacha la cabeza Y salva a quien puedas No estoy lejos Llegaré enseguida con ayuda Agacha la cabeza Y salva a quien puedas Entonces ¿A quién salva? ¿A las hormigas? Voy a reventar, cabrones ¿Qué haces, puto loco? ¿Un helicóptero? ¿Qué cojones? Yo te ayudo, pero... ¿A dónde estáis? ¿Qué te pasa a ti, mujer? Aquí Es puto loco Es que además van a por ti Menos pedí ayuda Y más hacer algo No, 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 no ¿Dónde están? ¡Eco, hijos! Tengo por aquí Esta gente se inmola Que llevan a por ti A saco, vamos Ahí, ahí Oh, coño Me han tirado algo Soy el héroe de los cielos Pero, ¿dónde están los enemigos? ¿Para qué pido ayuda Si ya los he matado a todos? ¿Qué le dan los refuerzos? Vale, ¿por dónde vienen Esos refuerzos de mierda? ¿Hay que tener agua? Pues sí, eh Pues, si era conveniente Pero, ¿ayuda dónde? Si no hay nadie Ahí viene ¿Qué cojones? Ayuda, ayuda, ayuda Vale, corra Ahí viene A ver dónde caen Exacto allí Ahí viene, ahí viene Toma, toma, toma Puto mago soy Joder ¿Qué? Estás quedado ya ahí Sin peña, ¿no? Me reviento el helicóptero No puedo, creo Y entuyo que no puedo Como por ahí vienen más Estás bajo un poco mierder, hermano Quiere que te diga Lindungis Es un poco mierder Pero bueno A los que vienen ahora A los reviento otra vez Desde aquí, desde los cielos Mira, a uno lo voy a matar Con de arco, o sea Ah, el tío de ahí Pero no lo mato, ¿no? Lo que esperaba Aquí arriba, ¿eh? Coño, coño, coño Es retrasado, ¿eh, hermano? A ver A ver Ayuda a Badra A ver dónde está Badra ahora Voy con esta arma Que es la suya Ahí, aquí, aquí hay un tío ¿Dónde está muerto ya? Pero es que viene a por mí El cabrón Eh, me va a ganar volvente, ¿eh? Aquí hay una nota Que la he visto Como si un trijale Por la leo Vale, mejor no la veo Tengo que ayudar aquí a Badra A ver, Badra ¿Por dónde te ayudo? Badra, te vas a morir ahí Quemada, ¿eh? Creo No porque puedo ir por aquí Pero vamos Mirando las papeletas De quedarte ahí moría ya Ven Ven Venga, que nos quemamos Badra Venga, coño Badra 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 A ver Speed de caimionero Le he quitado a Badra Speed de caimionero Badra Badra Por favor Que ya Bueno, pues nada Adiós, pues buena Yo salgo por aquí No salgo por ningún lado Tampoco Nada, al final Me voy por aquí contigo Me cago en Dios Badra ¿Qué quieres hacer por aquí? ¿Te mato? Le doy a la E Y no hablas conmigo Coño, es que Al final me muero aquí Quemao, ¿verdad? Badra ¿Qué le hago? Ya ha llegado Voy a subir otra vez Adiós, pues buena Badra Ahí te quedas Hermosa A ver Le tiro agua ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer para salvar a Badra? Para que mueva El puto culo Soy tu salvador Badra, me estoy quemando bastísimo A ver si lo entiendes ya de una vez ¿Te mueves el puto culo? Madre mía Qué paciencia hay que tener, ¿eh? Me quemo, ¿eh? Me inmolo por ti, ¿eh, Badra? Qué tiroquísimo Badra Por favor, ¿eh? Pues nada Moriré En el fuego eterno Me reencarnaré Y te volveré a salvar Porque eres una puta Que me has dejado por ir ahí Me has maiteado a la muerte A ver, algo ha pasado Seguramente el juego se ha quedado ahí Super pilladete Supongo Vamos a hacer ¿Qué ha pasado? Ah, que ha abierto la consola O algo, ¿no? Oh, que están aquí los putos enfermos estos Vale, vamos a salvar a Badra ahora Badra, segundo intento Hermosa Cuando este se muera del to Encuentra a Badra Yo sé que Badra está aquí Porque ya la he visto Estoy quemando bastísimo No me jodas, Kiyo Es que no me jodas ¿A dónde coño se ha metido la puta Badra? Está ahí metida Eso sí lo sé Está muerta Ah, ahora está muerta, ¿no? Antes estaba a FIFA Y me he metido como ni yo Ahora es yo mismo Y te mueres tú, ¿no? Esto es una puta mierda A ver, para Es que debía haberle pegado Un putino en la nuca Y decir que había sido un accidente Y todos contentos, joder Sabal, tranquilo Eso les consolará Es una bruja Esa niña es una guarra Que me ha baiteado Ah, ah, bueno, vale Te perdono Te perdono Atacamos la casa de Poli Y en la raza Pero si nos ha salvado No me jodas No me jodas Hemos hecho la visión De Lindungis Y ahora tendremos que hacer Visiones más maravidas Como la de ir a rescatar El puestos que nos han capturado Pero eso será En el siguiente episodio Espero que este os haya gustado Y nada Un abrazo Muy chiquitito Muy chiquitito Muy chiquitito Para personas Muy chiquititas Muy chiquititas Muy chiquititas